La verdad es que deja la vara alta el doctor Jordanengo. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Creo que la mayoría de los que trabajan conmigo saben que siempre me formé en hospitales públicos, en el ámbito público, tanto la facultad como la presidencia y demás, y siempre trabajé en lugares públicos. Lo sigo haciendo. Pero bueno, ahora me toca desde otro lugar, desde un lugar que para mí es totalmente desconocido. Estas dos semanitas que han pasado hasta hoy, que oficialmente asumo, estuve hablando con distintos sectores del hospital y con todo lo que eso conlleva, con distintas gentes. Y la verdad es que es un gran desafío. Sin duda que lo voy a molestar a Sergio para muchas cosas, dudas que me irán surgiendo. Sin duda que me voy a apoyar en cada uno de los sectores, porque hay cosas que yo voy a tener que aprender. Y obviamente la gente de Paraná, cuando vaya a golpearle la puerta, tengo manos grandes, así que golpeo fuerte. Y bueno, agradecerle. Para mí esto es un honor, es un gusto y un honor poder dirigir un hospital. Es todo un desafío. Y bueno, quisiera hacerlo de la mejor manera posible. Y lo que no salga, por supuesto, habrá que pegar el volantazo y corregirlo. Creo que es mi forma de trabajar en la vida, así que nada que les vaya a sorprender. Así que bueno, les agradezco a todos, los presentes, como ya dijo el doctor, directivos, autoridades, directores de otros hospitales. Bueno, agradezco mucho el apoyo, la gente que vino espontáneamente también. La verdad que eso es una caricia al alma y se lo agradezco de corazón. Y a los periodistas, bueno, a todos, a todos los que están acá y los que no pudieron venir. Quiero agradecerles y estoy disponible para lo que haga falta hacer, con el municipio, con la comunidad, por supuesto. Como les dije, un gran desafío. Espero hacerlo de la mejor manera posible. Y a disposición para toda la comunidad, como siempre. Esperemos seguir el legado de Jordi. Gracias.